La violencia contra las mujeres es la más extendida y socialmente tolerada de todas las violaciones a los derechos humanos. Refleja y refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres y compromete la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de sus víctimas. Si controla los ingresos de ambos. Si manipula el dinero y te lo provee a cuentagotas. Si no te permite administrar tu sueldo o la asignación universal por hijo. Si tenés que informar cuánto ganás, pero no podés saber cuánto gana él. Si tenés que pedir permiso para realizar tus gastos. Si tuviste que dejar tu carrera. Si te pidió que abandones tu profesión. Si te quiere convencer de que tu lugar es adentro de la casa. Podés estar sufriendo violencia de género. El abuso económico provoca desvalorización, baja la autoestima y fortalece miedos. La violencia económica y patrimonial es otra forma de violencia. Una relación de pareja no tiene por qué implicar dependencia de ningún tipo. Debe ser un espacio afectivo y solidario. Donde la mujer pueda conservar sus espacios de trabajo y de independencia al igual que el hombre. Es posible terminar con la violencia contra las mujeres. El primer paso es hablar. Compartir. Pedir ayuda. Si sufrís algún tipo de violencia, no te quedes callada. Y no te quedes sola. Para asistencia, asesoramiento y contención, llama al 108. De lunes a viernes de 8 a 20 horas. De lunes a viernes de 8 a 20 horas.